Se vino trabajando en varias plazas de la ciudad en lo que es la recuperación y puesta en valor de las mismas y bueno, en esta oportunidad le está tocando al San José Obrero donde hemos comenzado con bancos y mesas de cemento como se ha hecho en el resto de las plazas porque consideramos que es el punto de encuentro no solo para los jóvenes sino también para las familias, así que bueno, en esta oportunidad trabajando en el San José Obrero. Bueno, más allá de la colocación de mesas y bancos como se ha hecho en otras plazas, ¿se va a hacer un trabajo integral, Diego? ¿Hay algunos sectores donde tiene que hacer alguna reparación? Sí, exactamente. En primera medida se va a sacar todo lo que está roto en desuso, ya sea bancos de cemento que ya, digamos, no soportan más estar en pie y por otra parte se va a trabajar todo con lo que es la parte de los juegos. Todos los juegos que vemos que se encuentran rotos se van a cambiar por juegos nuevos y se van a agregar algunos también en el sector por lo cual, bueno, es como pedimos a toda la comunidad del barrio San José Obrero que entre todos, como se viene haciendo en los diferentes barrios, que entre todos cuidemos esta nueva puesta en valor que se va a llevar acá en el sector, ¿no? Bueno, una recuperación de lo que es el lugar, si bien es un lugar que está elegido por los vecinos no solo los fines de semana sino que también durante la semana. Sí, tal cual, uno pasa a la tarde, tardecita por el sector y bueno, ya es lindo ver jugar a los chicos un partido de fútbol o ver a gente jugando a las bochas o familias tomando mate, bueno, eso es lo que apuntamos es con estas mesas, bancos y mesas, es tratar de una u otra forma reunir a la familia, reunir a los amigos, reunir a los niños. Los espacios verdes creemos que después de la pandemia son un lugar primordial para que la familia pueda distenderse. Así que bueno, qué mejor que en esta oportunidad le toque el San José Obrero donde además de lo que acabamos de decir también hubo algunos recramos donde los reflectores del sector no estaban funcionando y bueno, en la semana atrás ya se ha puesto un funcionamiento vario de las luminarias que estaban rotas. Así que bueno, entre todos, entre los vecinos y municipios de una u otra forma siempre vamos a ir supliendo todas estas roturas que puede llegar a haber pero como siempre pedimos que sean los mismos vecinos que nos ayuden a controlar que nada se rompa y que todo se mantenga. Bueno, recordando también que es un lugar que les permite a las familias que no tienen una conectividad de internet en sus casas, también cuenta con el servicio de wifi gratuito. Exactamente, es un servicio prestado por la cooperativa de nuestra localidad donde bueno, son los puntos de wifi gratis como está en la Plaza General Paz si no mal recuerdo, Plaza de la Igualdad y bueno, en esta oportunidad también en la Plaza San José Obrero. Es algo integral que bueno, como siempre digo, qué mejor que los vecinos lo aprovechen como también tenemos el Zoom del San José Obrero donde está el ropero comunitario y donde bueno, de una u otra forma entre todos hacemos que la gente que por ahí tenga prendas que ya no utilice puedan dejarlas acá para gente del sector que puede utilizarla de una u otra forma vamos ayudándonos entre todos. Digo, un lugar que también cuenta con cámaras de seguridad. Exactamente, tienen cámaras de seguridad, en esta oportunidad hubo rotura de una de las cámaras de seguridad y ya que estamos en la situación de cambiarlas vamos a aprovechar para poner nueva tecnología para recordar la nueva tecnología es aquella que podemos ver en vivo y en directo constantemente donde la central está en la policía. Así que bueno, esto es digamos una novedad que estamos dando porque anteriormente las cámaras que están inclusive actualmente son las cámaras digamos que si bien se pueden ver pero son las que van grabando y no se las puede tener fijas con un montón de cámaras como hemos visto en alguna oportunidad en la policía. Ahora con este cambio vamos a incorporarlas a esta cámara en la fibra lo que va a permitir verlas en una única pantalla con una gran cantidad de cámaras que ya tenemos alrededor de 60. Bueno, Diego, paralelamente también se viene trabajando en lo que es otro de los sectores que es la plaza conocida como la placita de Chevrolet. Sí, exactamente, aquella plaza denominada por los mismos integrantes y grupos de Chevrolet que a solicitud de ellos, bueno, se llevó a cabo el armado de esta placita en un triángulo que estamos acá a 300 metros. Ahí ya se había trabajado con todo lo que era bancos y mesas, con lo que era iluminación, con lo que era también la reposición de algunos juegos que estaban rotos y bueno, en esta oportunidad ya se está con la pintura de los mismos que es lo que finalmente le vamos a dar el toque final acá al San José Obrero una vez que terminemos con todo lo que se está proyectando hacer acá.